Este día jueves 8 de septiembre no hemos trasladado los viñedos 1 y 2, ¿por qué? Porque en este mes del ejército, por supuesto de las fiestas patrias, hoy día han decidido unirse tanto el ejército como los servicios municipales de nuestra comuna. En este acto cierto solidario, donde además de entregar raciones de almuerzo, acercando los servicios municipales a este sector. Estos operativos se enmarcan dentro de las actividades anuales con la celebración del mes de la patria y la gloria del ejército. La intención es trabajar mancomunadamente con la alcaldía y la junta de vecinos de, en esta ocasión, la comuna de Huín, para poder acercarnos a ellos, traer un rancho solidario con una cantidad de 300 raciones. Muy bueno, porque hace tiempo que no nos venían a hacer algo así, bueno, por la pandemia, y sí, lo encontré súper bueno. Muy novedoso y muy bueno, porque realmente en los tiempos difíciles que estamos es una ocasión, pero espectacular, yo digo, muy bueno, muy bueno. Una ayuda para todos, porque hay gente que no tiene y a cómo estamos ahora, nos da un cuento que es bien. Desde tempranito llegó el equipo, tanto del ejército como municipal, a preparar estas 300 raciones de comida. En este caso, la porción es de cerdo a la primavera, también con acompañamiento de arroz para los vecinos de este sector. ¿Por qué? Acercando también un poco el trabajo comunitario que realiza Ejército de Chile. Nos juntamos a trabajar para el desfile y ahí nació la posibilidad de que pudiéramos realizar un rancho solidario, que ellos siempre lo hacen en el mes de septiembre, y ahí en conjunto con el municipio nos vinimos acá a Maipo, al Kenobi Barrio, para potenciar el Kenobi Barrio, este sector, y obviamente me da mucho gusto ver la cantidad de vecinos que han llegado, a pesar de que llovió, que teníamos miedo de que no resultara, así que estamos felices. Usted sabe que nosotros estamos con lluvia, con viento, con trueno, así que viene, la gente viene, están sacando sus números, así que, y están contentos, que lo mejor es eso, están contentos. Ese es el objetivo finalmente. Una actividad que a pesar del clima y de la gran lluvia, no se interpuso en el camino. Hoy día, más de 300 vecinos disfrutando también de esta actividad y que prontamente esperan poder replicar.